Despacito, a mí no me gusta bajar y que seguir al otro día Yo en qué flaco que estaba Y va a tener más que 20 Pero eso va contra su salud, señor, no puede hacer eso Peor estar gordo, así como es todo ¿Usted tiene hambre o come por comer? Sí, ¿mozo? No, acá no hay mozo No hay que comer por comer Sí, hay gente que come una cosa y que la come Ah, bueno, amigo Lo que está ahí, bueno, y ya Eh, de verdad Sí, si vos suele hacer eso ¿Es de picotear? ¿Vos lo que veis que lo compre? No, lo que veo lo picoteo Entonces, si usted hay que... Yo, ya, voy a confesar totalmente Yo a veces paso por una mesa en un bar Que dejaron algo En la pizzería, por ejemplo, siempre uno deja la parte de atrás Sí, ¿no? ¿No? ¿Qué? No, no, no Medio, media sopa inglesa, ¿sí? Un parito frito que queda en la pizzería Sí, eso me está engordando más ¿Más? A mí me dijo, bueno, digo, eso dice Lo que lo está engordando a usted Es que se come la sobra de los demás Pero no es solo eso Además ¿Qué? ¿Qué? Come otras cosas usted Después hace eso Después como lo mío Bueno ¿Qué piensa que los demás no le cortan? Claro Pero siete no es miembro Pero la pizza no viene con un título de propiedad Debería venir Dígame lo mismo, lo siento No, usted se tiene que disciplinar Entonces le vamos a poner un plan horario Por ejemplo, se levanta a las ocho de la mañana ¿Qué hora se levanta usted? A las dos de la tarde Bueno, a las dos de la tarde entonces le corremos todo Ahí se hace su desayuno, regio desayuno ¿De qué corta un regio desayuno? Un regio desayuno, un jugo de fruta Ya empezó mal Si eso es un regio desayuno ¿Cómo será un desayuno mis? Con cereales ¿Jugos de fruta con cereales? No, separado ¿Eh? Separado Cereales con, puede ser leche Leche, jugo de naranja, leche, cereales Irán pasando el día de la cocina de la sala Algún bizcochuelo Puede ser con mermelada Megaluna No, eso me da a comer Todo lo que usted me está diciendo esa mezcla Tiene que comer mucho en el desayuno Y después Y después nada No, nada no, va a integrales Almuerza ¿Qué almuerza? Sí, jugo de fruta Una regia ensalada ¿Cuánto? ¿Qué le pone regio? ¿Cuánto? ¿Cuánto es tan rico? Porque es basura ¿De cuántos ingredientes la ensalada, doctor? No, la ensalada usted puede poner muchos ingredientes Mientras que no sea A mí me dijeron Que uno puede comer, me dijo el doctor Caracanciano ¿Quién le dijo? Dice, ensalada puede comer toda la que quiera No, toda Entonces yo le dije Toda la que quiera 200 kilos Y me levanté Y ya me estaba yendo Y me estaba en calzoncillo Y me estaba pesado Y me hice en calzoncillo Porque los pantalones son Especialmente los míos Que miren las tachas que tienen Y me dice Entonces volví Y me dijo Vuelvo nada más Que por no irme en calzoncillo Yo no se indigne tan fácilmente ¿Cómo? Primero me dicen que coman todo lo que quieren Y después me dicen que no Todos hacen lo mismo conmigo Primero me ilusionan y después no Bueno, mire El tema de la ensalada es el aceite ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Claro, le puede poner una cucharada de aceite de oliva Yo no le pongo aceite, doctor ¿Y qué? ¿Se la come seco? ¿Se le queda la lechuga pegada a la zonga? Ah, yo se la come a comer Por ejemplo, zanahoria Sí Seis kilos de zanahoria pico seco Después, medio ceregofio Y después trae un paquete de vainilla Así que huevos duros Después de maicena Es una dieta polaca Es una dieta polaca Mucho líquido también Pero veo que dicen Hay que tomar mucho agua No, hay un límite también ¿Cuál? 20 litros Con 3 regios litros Estamos bien 3 regios litros No, no, no Tienen un horno La huella de agua caliente Cuando paguen Fluta la vainilla Lo huevo Todo lo que comí sobre la banda En esa especie de filetita Un poco que cuesta conservar el equipo Y lo corre un colectivo que le hace volván Viene el tsunami Bien, señor Acá ya estamos en el amor, ¿so la ha hecho nada? ¿Correcto? Sí ¿Usted es la señora? No, no, no Por favor No, disculpen La cena ¿Qué le hago? No, sí No, a él No, al señor Doctor, la cena livianita puede ser un yogur sin sabor y una infusión se puede tomar, así como para despedir el día, se puede tomar un té de yuyo, a mí me gusta la carqueja, la carqueja blura, y si no, el finucho. ¿Pero el finucho y yuyo o es una plantita que crece ahí, anti yuyo? Sí, pero para el tecito no lo veo, ¿eh? No, para el tecito. Para el tecito no. Y con eso a la cama, ¿eh? Yo me tomaba siempre un té, que lo he cosechado en el monte. Ajá. Me hacía mucho bien la gente. Ah, sí, dice que es saludable. Sí, pero bueno, lamentablemente me voy a tener que retirar porque ya es Laura. Sí, sí. Doctor, la verdad te hago bastante desconforte con la dieta que usted le dio. Ya hago la idea. Pero ni empezaron. No me gordo que cuando entramos. Bueno. Y aparte te dejamos. Y le digo tu masaje así, como para que me vas sacando, como desprimiendo o algo. Usted ya está hablando de una intervención quirúrgica, eso es otra cosa. No, 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 masaje. Como a mí me hicieron crecer el pelo con masaje capital. Bueno, sí, masaje, tenemos nuestra masajita. Masaje, masaje, masaje. ¿Y le creció el pelo? No. Bueno, masaje y... Un día fui a una, en serio. En un tiempo se me caía el pelo. Bueno, se descubrió que era, no saben por qué. Pero yo creí que era la famosa calvícil y me recomendaron a una que hacía unos masajes, que se doy. Entonces voy ahí, tengo la famosa calvícil. Dice, mire, tengo acá un señor, un señor mayor. Dice, me parece, mirá, vos lo ves y eras completamente pelado. Y ahora le está creciendo el pelo, vos lo ves y no lo crees. Me he mencionado el caso varias veces. Y cuando me estaba yendo, ¿quién aparece? El tipo. Y aparece un pelado. Completamente pelado. Tenía acá arriba en la corrigida dos pelas. Mirá, dice, que no parece un milagro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos algunos pelos.